Hola, el Chef George de la compañía Events by George. Hoy vamos a hacer una receta de pescado Montedoro. Es un filete de pescado delicioso que se rellena con queso. Ingredientes para el filete de pescado Montedoro. Vamos a tener filete de pescado, queso. Pueden utilizar el queso que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar el queso suizo. Sazón Old Bay, que para mí es la preferida para los pescados. Sal, harina de trigo, pan rallado y huevo fresco. Comenzamos adicionando sal. Sal y Old Bay, sazón Old Bay, que es mi favorita para los pescados. Comenzamos colocando el queso dentro de los filetes de pescado. Yo le coloco bastante queso porque me gusta mucho que quede y el cliente me lo exigió también, que quiere bastante queso en su pescado. Ahora, ponemos el otro filete de pescado encima, cuando ya tiene el queso, y lo tenemos ahí ya listo para empanizar. Vamos a comenzar pasando nuestro filete, dos filetes ya, por harina de trigo, primero que todo. Ahora hay que trabajarlo con sumo cuidado, para que no se nos abra y quede bien, bien conectadito, por harina de trigo, primero. Pasamos por huevo, ahora por huevo, y finalmente en pan rallado. Mantenemos así bien cerradito, y lo pasamos por pan rallado. Empanarlo siempre cuidadosamente, así, ahí, ya está listo para freír. Ya está listo para freír, y lo colocamos en el aceite caliente, y comenzamos a freírlo. Este plato en Cuba es delicioso, la gente le encanta, porque el pargo en Cuba es una sensación, la gente le priva el pescado. Por eso queda siempre excelente. Una vez frito por esa cara, lo viramos por el otro lado. Despacito y muy suave, porque se desbaraja. Yo voy a utilizar dos pinzas en este momento. Ahí ya está virado por el otro lado, miren que ve eso. Lo cocinamos hasta que esté listo. Y esto es un plato delicioso. Esta es la presentación final del filete de pescado Montetoro. Miren qué belleza. El queso gratinado, este pescado es una delicia. En Cuba a la gente los vuelve locos. Y es muy delicioso y muy saludable. Espero den like, compartan sus comentarios, siempre importante para nosotros. Hacemos todo tipo de eventos, con todo tipo de comida. Muchas gracias. Muchas gracias.